Durante estos días, el Movimiento Cultural Cristiano está realizando concentraciones en las calles de España e Iberoamérica poniendo los primeros problemas de la humanidad en la mesa común y lo que es más importante, sus causas. Por eso, es nuestra obligación moral y política llevar a las calles y plazas la respuesta a estas agresiones de forma permanente en pos de la justicia, de la solidaridad y del bien común. Porque Navidad es justicia con los últimos de la Tierra. Desde nuestra campaña afirmamos que los empobrecidos tienen en primer lugar el derecho a no tener que emigrar, a vivir en su país en paz. Y en segundo lugar, tienen el derecho a ser acogidos aquí, en los países enriquecidos, porque eso es parte de nuestra restitución. Esta economía mata a nuestra humanidad. Este sistema ya ha otorgado al aborto la categoría de derecho y está acelerando la legislación de la eutanasia, como quieren hacer nuestros políticos con la proposición de ley. Una eutanasia que aplasta la dignidad de las personas por querer eliminar a los ancianos, a los disminuidos, a los enfermos crónicos, a todos aquellos que no son rentables para una economía para la máxima eficacia y el máximo beneficio. Pero no olvidemos que hay otras alternativas antes de apagar el respirador. Queremos decir bien alto que todos somos responsables de todo, que todos estamos llamados a la responsabilidad y a la lucha por la justicia. En estos días ha tenido lugar la cumbre del clima aquí en Madrid, que ha sido la puesta en escena mediática de una estrategia perversa del negocio del neocapitalismo verde, que propone reducir el número de personas del planeta para acabar con esa contaminación. Por eso, seamos responsables de todos denunciando las causas de la miseria en las calles. Ser responsables de todos significa decir que hoy todavía el bienestar del norte es a costa del robo a los países del sur. Queremos ser responsables de la vida económica, de la vida política, de la vida cultural, que ponga a los últimos de la tierra en primer lugar en la mesa común y en la casa común. Somos cómplices si miramos hacia otro lado. Somos esclavos con cadenas de hambre o con cadenas de oro si no nos comprometemos, si no podemos colaborar con la globalización de la indiferencia. Porque otra economía es posible, otra sociedad, otra cultura que fomente la vida, la vida solidaria. Por ello, cambiemos las estructuras, cambiemos las cabezas y los corazones. Pongamos las manos en esta campaña. Ahora es el momento de ser responsables con los últimos de la tierra. Responsables y solidarios. Queridos amigos, porque esta economía mata o somos todos responsables de todos o todos esclavos. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.